¿Qué es la justicia democrática? Yo defiendo que lo que puede existir es una justicia en democracia o una justicia legal. Eso es otra cosa totalmente distinta. Nosotros lo que pensamos, los repúblicos, los seguidores de Antonio García Treguijano, es que los mitos en política son algo realmente pernicioso. Y uno de los mitos máximos, si no el máximo, que viene desde la Revolución Francesa es el mito de la soberanía popular, que es una ficción para justificar simplemente la servidumbre voluntaria. Por eso nosotros no necesitamos el mito de la soberanía popular, porque tenemos algo más importante, como es la conciencia de la existencia de la representación en una democracia formal. Las leyes no emanan del pueblo, sino emanan de representantes leales a las disposiciones de los gobernados, que son elegidos por estos en distritos electorales, que son la unidad, el átomo de la representación política, la mónada de la representación política, que son esos distritos. Bien, pues así las cosas, cabe igualmente preguntarse si existe una justicia democrática, que emane directamente de una supuesta voluntad popular. Así, si creemos en eso, como nuestro querido espectador que comentaba en el anterior programa, es muy sencillo dar el salto a decir que la voluntad política, la regla del oportunismo político, que es lo que está ocurriendo en este caso, ahora mismo y con la ley orgánica de amnistía, la propuesta de la ley orgánica de amnistía, debe ponerse por encima de los criterios de legalidad vigentes, por muy nefastos que estos sean, como es el ordenamiento nacido de la falsa constitución del año 1978. El problema es que, llegados a este punto, vale absolutamente todo. De la misma manera, es un tema complejo, pero hay que explicar muy despacio. De la misma manera, que no existe una... que las leyes no emanan del pueblo, sino deben de emanar de verdaderos representantes elegidos por los gobernados, tampoco puede existir una justicia democrática. Como si lo justo dependiera de lo que opine la mayoría, de la regla de la mayoría. Al igual que los jugadores en un partido de fútbol no pueden votar para disputar un encuentro con porterías más grandes, o cabe permitirse recíprocamente fuera de juego, la mayoría no puede quebrar el criterio de justicia legal, que es el único alcanzable. Cosa distinta, cosa distinta, y esto es lo importante, y es lo que nosotros defendemos, es la independencia institucional de la justicia como requisito imprescindible para que exista una democracia como forma de gobierno. Y estamos con lo de siempre, la diferencia entre la forma de gobierno y el fundamento de gobierno. La forma de gobierno aludiría al concepto de justicia legal, el fundamento o requisito para la existencia de la democracia. Mientras que la justicia material, los criterios de justicia material, apelan a esa denominada justicia popular o democrática, de quienes en realidad lo que piden es la ley de Lynch. Lo que diga la mayoría es lo que va a misa, y vuelca cualquier otro criterio que no sea el meramente ejecutivo de esa voluntad a través de órganos ejecutores que se hacen denominar judiciales. Y es que no es lo mismo la justicia en democracia, que se refiere a las reglas institucionales que garantizan su independencia y su separación en origen de los poderes políticos del Estado y de la Nación, que justicia democrática. Esta última atañe, como decía antes, al fundamento de su aplicación. En los países anglosajones, de cultura jurídica consuetudinaria, esa justicia en democracia, si se quiere una democracia en un país de derecho anglosajón, hay que tener en cuenta que es el juez el que crea el derecho, es legislador concurrente o de segundo grado. De ahí que la elección de la función jurisdiccional también sea política. Esa elección política y la identidad de cuerpos electorales está basada precisamente en la cualidad de legislador de segundo grado del juez, inexistente en países como nuestro, como España, con un sistema de fuentes eminentemente positivista. Por tanto, esa neutralidad de la facultad jurisdiccional del Estado en los sistemas continentales romanísticos, España, por ejemplo, exige que para su misión interpretativa, para la hermenéutica de las normas, como complementaria del derecho, como interpretadora, no como creadora, no sólo esté separada en origen de los poderes políticos del Estado y de la nación, sino también libres de influencias o intervenciones extrañas que provengan no sólo del gobierno o del parlamento, también de cualquier otro grupo social, por muy repugnante que llegue a ser el delito en el caso del derecho penal, o muy reprochable que sea la conducta en el caso de la civil o mercantil. Cuando la justicia legal es positivizada, como ocurre en nuestro caso, la independencia personal del juez en su interpretación y en lo institucional de su gobierno, también en su economía, ha de mantenerse al margen de la política y queda ínsita en lo político con ese carácter exquisito de presquenul que definía Montesquieu. Y, como digo, por muy repugnante que sean las conductas que se sometan al tamiz judicial, para que no exista, como digo, esa prevalencia de la voluntad general sobre el propio derecho. Quienes exigen una justicia democrática, en realidad están pidiendo justicia popular, de la misma manera que quienes abogan en exclusiva por la designación del gobierno de lo judicial, tan sólo por jueces y magistrados, lo hacen por la justicia corporativa. Es decir, nosotros no defendemos ni la justicia popular ni la justicia corporativa, sino la persecución de la independencia judicial para que se cumpla la justicia legal. La independencia en consecuencia, y este sería el resumen institucional de la justicia en España, por las características propias de nuestro ordenamiento jurídico, sólo puede asegurarse mediante la elección de la presidencia de su órgano de gobierno, de forma mayoritaria entre todos los operadores jurídicos, desde el presidente del Tribunal Supremo hasta el bedel del más humilde juzgado de paz con igualdad de voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!